Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar presentando en el Congreso Futuro 2021. Y el título de mi presentación es, básicamente, Producción local de vacunas virales, una inversión de futuro. Mi nombre es Felipe Tapia, soy investigador en el Instituto Max Planck en Alemania, donde trabajo desde hace aproximadamente nueve años en la investigación y desarrollo de procesos de producción de vacunas. Yo lidero, junto con dos colegas más, un spin-off de la sociedad Max Planck, que se llama CONTIVIR, le llamamos CONTIVIR, que es una abreviación del término CONTINUOUS VIRUS PRODUCTION, o producción continua de virus. Nosotros somos ingenieros especializados en la producción de vacunas. Nosotros, eso es algo un poco extraño para mucha gente del área, porque todos relacionan las vacunas con médicos, con biólogos, con virólogos, cosa que es muy cierta, pero también hay muchos ingenieros trabajando en la producción, en el escalamiento desde un par de dosis a millones de dosis. Eso ya no se puede hacer en un laboratorio, se tiene que hacer en plantas de producción especializadas, con equipos de mayor tamaño, para producción de millones de dosis. Nuestra dedicación específica es en el desarrollo de bioreactores continuos y sistemas de purificación, siguiendo el concepto de Bedside Manufacturing. Lo que estamos tratando de hacer con nuestro spin-off es ir en la dirección contraria a lo que todo el mundo hace hoy día, que es básicamente cuando uno quiere hacer una vacuna, uno va a estas grandes plantas de producción que están en un lugar fijo, que tienen grandes volúmenes. Nosotros estamos tratando de construir plantas miniaturizadas. Básicamente lo que queremos hacer es que en el futuro hayan plantas de producción de virus para hacer vacunas o para también hacer terapia génica accesible para todo el mundo, que por ejemplo se puedan instalar en un hospital, en cualquier hospital de cualquier ciudad en el mundo. Y tenemos financiamiento desde el programa Exist Fortune Transfer, que es un programa de emprendimiento de alta tecnología del gobierno alemán. En Chile entiendo que este año fue el primer fondo de ciencia o de emprendimiento aplicado a la ciencia del Ministerio de Ciencia. En este caso Alemania tiene un fondo parecido que se llama Exist Fortune Transfer y nosotros básicamente somos parte de este fondo. Recibimos financiamiento por cerca de 1.7 millones de euros entre el año 2019 y el año 2020 precisamente para desarrollar tecnologías de producción de virus más eficientes. El dinero viene del gobierno alemán y de la Unión Europea. Y ahora me gustaría entrar a conversar lo básico, básicamente aquí qué son las vacunas, antes de entrar a hallar lo más técnico. Y siempre es bueno hablar de... de entrar a definir qué son las vacunas, porque en estos días hay mucha gente que no se quiere vacunar, mucha gente que miren menos a las vacunas. Y mucha gente no sabe que las vacunas son probablemente el desarrollo médico más exitoso de la historia. Las vacunas son responsables de haber eliminado del planeta la viruela, que fue responsable, según algunos estudios, de haber matado entre 300 y 500 millones de personas solamente en el siglo XX, casi seis veces la Segunda Guerra Mundial. Y la gente que quedaba, que tenía la enfermedad que se producía por un virus llamado vaccinia, tenía secuelas muy terribles, como se puede ver en este niño que tenía viruela en el año 73. Esta enfermedad fue erradicada del planeta al año 80 tras una campaña de vacunación. Y hay otro caso importante que es el caso de la influenza. Es una enfermedad que se produce por un virus que lleva el mismo nombre, el virus de la influenza, y que hace aproximadamente 100 años mató entre 40 y 100 millones de personas. Y en ese caso, a pesar de haber una vacuna, todos los años mueren entre 500.000 y 600.000 personas. Hay distintos tipos de vacunas, atenuadas, inactivadas, subunitarias, y lo que yo voy a estar discutiendo en esta presentación es básicamente a un tipo de vacuna que es la más clásica y la que tiene más experiencia en cuanto a historial clínico y de producción, tecnologías de producción, que son las de tipo inactivadas, que es donde básicamente se produce un virus en un laboratorio de forma controlada y el virus se mata químicamente y ese virus muerto se utiliza para vacunar a la población, a la gente. Eso es una tecnología que existe hace 80 años y que funciona muy bien. Y bueno, siempre hay una amenaza de que el caso de una pandemia va a haber una escasez en el número de vacunas. Hoy día, entre diciembre del 2020 y enero del 2021, hay mucha expectación porque hay muchas vacunas en fase clínica 3, algunas ya han sido aprobadas. Pero si uno mira los números gruesos de capacidad de producción instalada, es muy probable que la capacidad mundial no alcance más allá del 10% de la población mundial. Y lo que se está tratando de hacer hoy día es escalar o instalar más líneas de producción que permitan alcanzar rápidamente el 80% de la población mundial, ojalá en dos o tres años. Ahora, un virus es una partícula con información genética que necesita de un huésped para poder reproducirse. Las vacunas inactivadas, en este caso, son la producción de este virus en sistemas controlados y la inactivación química del virus. Un virus puede tener un tamaño de 100 nanómetros, que es un tamaño muy pequeño, que no se puede ver en un microscopio óptico normal que se encuentra en cualquier laboratorio, se usa en microscopios especiales. Y en el caso del virus de influenza, los virus son cercanos a 100 nanómetros, el virus SARS-CoV-2 es cercano también a los 100 nanómetros. Y tiene esta proteína, en la foto de la derecha se ve estas proteínas partículas o estas partes del virus de color rojo, que son las proteínas, la proteína S, que es la que básicamente se adhiere a las células humanas y permite que ingrese la información genética a las células. Nosotros desarrollamos con las tecnologías que tenemos acá una vacuna candidata contra COVID-19 que apareció por ahí por septiembre en los medios de comunicación. Y esta vacuna también llamó la atención de medios nacionales y medios internacionales. Y nosotros estamos utilizando la tecnología de partículas similares a virus, que es una tecnología que ya existe desde los años 80, que está probada y que es de libre acceso. Y lo que nosotros estamos haciendo hoy día es básicamente tratar de empujar esto a lo más lejos que podamos, ojalá llegar a fases clínicas. Y en este momento seguimos en fase preclínica y esperamos, ojalá, el primer semestre del próximo año poder alcanzar las fases clínicas. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo, la innovación que estamos introduciendo en la industria es producir de forma continua las vacunas. La industria de las vacunas funciona en procesos por lotes o batch y los procesos continuos son más eficientes que los procesos por lotes o batch. Y, para darles un ejemplo, la industria del petróleo pasó, a fines de 1800 funcionaban procesos por lotes o batch. Eran grandes estanques donde se producía el petróleo y la gasolina. Y tuvo una evolución durante 100 años para pasar a producción continua. Hoy día hay refinerías como la que se ve ahí en Concon, en la zona central de Chile, que operan de forma continua. Estas plantas son mucho más eficientes que las plantas batch. Permiten producir a menor costo y grandes volúmenes. Y nosotros estamos tratando de construir tecnologías continuas. Ahora, la tecnología continua que tenemos nosotros es un bioreactor tubular continuo, o el CTV, como le llamamos, de un litro. Nosotros tenemos, este prototipo es capaz de producir 100.000 dosis al año. En la foto se ve un equipo que es más o menos de unos 10 metros cuadrados de superficie, pero lo que estamos tratando de hacer es posteriormente juntarlo de forma tal que sea, ojalá, no más grande que el tamaño de un refrigerador. Y junto con el bioreactor continuo tenemos también una columna de cromatografía de exclusión estérica, que es una tecnología que desarrolló mi colega Pablo Marichal, quien es mexicano. Esta tecnología tiene una eficiencia de recuperación superior al 95% de virus y es la que básicamente va posterior al reactor y permite producir hasta 100.000 dosis al año de forma muy eficiente y de forma muy costo eficiente con un equipo muy pequeño comparado a los equipos que existen hoy día. Ahora, para producir vacunas, en general, yo siempre digo que hacer vacunas es un mal negocio, pero es estratégico. Las vacunas, la industria de las vacunas es muy regulada por los estados. Uno puede ver literatura especializada que demuestra que hubo una dinámica de desarrollo en la industria de muchos oferentes en los 60 a pocos oferentes hoy día. Hay una situación de olivoporio en la vacuna a nivel mundial y los precios son bajos porque el que compra la vacuna son los estados. Entonces, ahí presiona a tener bajos precios. Las rentabilidades son bajas comparadas a otros productos farmacéuticos y los costos de investigación y desarrollo son tan caros como otros productos farmacéuticos. Entonces, para las industrias farmacéuticas privadas ha sido un negocio relativamente poco atractivo y ha habido poca inversión en investigación y desarrollo y las tecnologías actuales no es extraño que sean de los años 50. Esto en parte también explica por qué el ISP cerró la planta en el año 2005 porque adaptarse a los nuevos estándares de manufactura era muy caro y importar vacunas era más barato que producir localmente y también al no haber conocimiento de la importancia de lo que significa ser vacuna en caso de pandemia hubo poco apoyo político y la planta cerró. Entonces, aquí el mensaje es que la capacidad de producción local es estratégica para casos de pandemias como lo que estamos viviendo y el financiamiento público es clave para poder apoyar emprendimiento o incluso producción que esté a cargo de alguna oficina pública como el ISP. La producción de vacunas básicamente, históricamente ha sido de dos tipos una con huevos embrionados que es una tecnología que se utiliza mucho y desde los años 40 en el caso de influenza es casi el 90% de la capacidad mundial de influenza si no es el 100% y la otra tecnología es la de cultivos celulares la tecnología de cultivos celulares representa el 10% de la capacidad mundial de influenza y yo tomo el caso influenza porque es una de las industrias más representativas de las vacunas a nivel mundial en el caso de COVID 0% de las vacunas hasta la semana pasada entiendo que por ahí algunos proyectos nuevos con huevos han sido con las vacunas candidatos utilizando huevos vacunas de COVID el 87% de las vacunas son presentes de COVID-19 son con cultivos celulares ahora el proceso de producción de una vacuna inactivada tiene básicamente tiene dos etapas primero se produce la vacuna y después se purifica la producción se hace en lo que se llama el proceso upstream o aguas arriba y la purificación en el proceso downstream o aguas abajo y una vez que se purifica el producto viene la etapa de fill and finish que es la etapa final donde se obtiene un material a granel que se tiene que alipotar en los viales que la gente recibe en el hospital ahora hacer una vacuna puede tomar hasta 10 años y hay distintas etapas hasta la etapa preclínica la clínica y la comercialización lo importante aquí es que la producción a nivel preclínico se puede hacer en un laboratorio normal pero de universitario pero para hacer material para estudios clínicos se necesitan líneas de producción validadas a estándares de Good Manufacturing Practices o GMP que no existen en Chile y por eso es que Chile no pudo hacer su vacuna propia en esta pandemia y esta línea para fases clínicas basta que sea de 50 litros pero para pasar a una línea ya de para producir más de un millón de dosis se necesitan líneas de mil litros o más ahora hacer una vacuna una planta de vacunas en Chile necesita primero establecer un laboratorio y más de que es un esfuerzo académico y público pero para ya hacer más de para hacer material para seres humanos pensando por ejemplo hasta 50.000 dosis ya se necesita establecer un laboratorio de tipo GMP de 50 litros aproximadamente que podría tener un valor de 5 millones de dólares y ya a esos montos se necesita un apoyo público y privado para más de un millón de dosis se necesitan laboratorios de 2.000 litros que pueden llegar a costar 80 millones de dólares y obviamente ahí el esfuerzo público-privado es clave hay que entrenar capital humano en I más D hay que entrenar capital humano en estándares GMP el mensaje aquí es que para que Chile pueda recuperar su capacidad de producción lo que se necesita es un esfuerzo público-privado nosotros estamos trabajando en un proyecto una propuesta entre la Universidad Austral de Chile que ya ha dado un apoyo formal en Valdivia y estamos negociando también con la Universidad de Los Lagos que ojalá se sume donde el que coordina en Chile es el doctor Carlos Furjo de la Universidad Austral profesor de la Universidad Austral y el plan que tenemos es construir un laboratorio de I más D vacunas humanas y veterinarias en Valdivia probablemente que permita hacer investigación de vacunas que son importancia para Chile y también planeamos construir un laboratorio de tipo GMP para vacunas humanas que pueda ser utilizado por ejemplo para hacer vacunas contra influenza o COVID-19 y el plan es hacer transferencia de tecnología desde Alemania a Chile con las tecnologías que estamos desarrollando aquí en el instituto y con eso termino básicamente mi presentación en conclusión lo que me interesaba presentar en este congreso futuro es que producir vacunas de forma local es algo estratégico para un país como Chile en el caso de pandemias la técnica de cultivos celulares es robusta y probada para muchas vacunas entonces podría considerarse como una tecnología apta para poder recuperar capacidad productora hay otras tecnologías nuevas que son las de mRNA que podrían también evaluarse pero son tecnologías nuevas que hay poca información tiene poca información disponible en cuanto a su producción y eso está por verse como si es que va a ser muy fácil hacer transferencia de tecnología probablemente las patentes ahí y el interés de las empresas productores y los países productores no va a ser mucho en compartir esa tecnología se requiere financiar construcción de la orden de tipo GMP para ese caso hay distintas alternativas se puede no solamente pensar en un gran centro de producción se puede pensar también en hacer plantas chiquitas que permitan producir por ejemplo 50.000 dosis y finalmente la recuperación de las plantas de capacidad de producción de vacunas no va a ser viable sin apoyo político eso es muy importante y con eso termino mi presentación muchas gracias por la invitación chau